Bueno pues muy buenas noches, iniciamos con las grabaciones aquí con mi compa Paco detrás de las cámaras Mi compa Edgar en el audio por ahí, desde el Merito Color King, aquí en Lengua, California, mejor Iniciamos con el corridazo del doble R, y suena dice más o menos, variante Saludos a toda la chifona allá por Paramo Al lado viejones Van varias horas tomando, no sé qué tanto ha pasado Solo sé que es seguro estar aquí, con mi compadre Javi Y el que no me deja abajo El de las fuerzas especiales, las que son de licenciado No pega el sueño, no me quiero dormir Pero si nos calentamos, y es que ando muy contento Ponga el ojo a la fajada Sabrán que nunca ando solo Porque el diablo nunca duerme, esto es verdad Pero que ando entre la lombra No me he podido quemar Pero si nos calentamos, está mi verita a un lago Confieso, solo ella me puede calmar Ella sabe cómo hacer Sabe que es mi adoración Discreto, no hay que quemarse La mecha todavía no arde Si me encierro, no me puedo detener Y al mito tengo carácter Y es cuestión de que me cale Sé que no soy millonario Pero nada me ha faltado No me quejo Tengo vida y viene mal Me llaman el doble R Y aquí estamos bien pendientes Un saludo viejones Consentidos para rato viejón Salud con mi compa Roque también para viejones Salud Salud con mi compa Roque también para